Pero los goles son de los... De la última fecha de la liga. De los caballeros. Sí, hay muchos goles. Vamos a ver, mirá, arrancamos con Bellavista, el equipo sensación del campeonato. Anda muy bien el elenco de Aranulengui, que ahora se refuerza, con Alexis Bravo y con Gastón Karanevister. Dos refuerzos para Bellavista para encarar la fase final del campeonato. Aquí la victoria 2 por 0 con goles de Guzmán y de JJ Morales. La victoria sobre Granero. Ganó Amalia 2 a 1 ante San Lorenzo de Santa Ana. El primero, Juan Paz. Gran definición de Juancito. El segundo será de Lucena. Fíjate cómo toca y juega Amalia. A ver. Ahí está. Con Lujito y todo. Buen gol de Lucena para el 2 a 0. Y aquí Abregú marca el descuento para los coreanos. Empate en 1. A Conquija con Central Norte, Francisco Ortiz. El 1 a 0 para el León de Yerua Buena va a llegar Héctor Cardevila. Para darle de cabeza y poner el 1 a 1. Es bien porque Cardevila anda bastante bien. Ganó Atlético Tucumán con gol de R al Cubo. Ramiro Ruiz Rodríguez. Le ganó a New York por 1 a 0 en Monteros. Buena victoria para el equipo de Martín Anastasio. Mirá, el goleador desperdició un penal, Daniel López. Bueno, no pudo ser. Partido clave de la fecha. Es jornada 16, Sergio. Victoria de Jorge Newbery. 2 a 0 sobre Unión del Norte. Ahí está. Eduardo Acosta, el primer tanto. Va a llegar el segundo a través de Mauricio Salazar. Nombre y apellido del gol para la victoria de Newbery. Este partido lamentablemente terminó con incidentes. San Antonio de Ranchillo con gol. De Galván le ganaba Esportivo. El Juliano lo va a dar vuelta con Barrera y Rojas. Pero ante la expulsión de cuatro jugadores de San Antonio, el árbitro se vio obligado a suspender el partido. Ahí está el árbitro José Ponce. Bueno, San Martín y San Fernando empataron 1 a 1. Arce, Santiago Arce para San Martín. Y llegará Bruno Díaz para el empate de San Fernando de Leales. 1 a 1 en la cancha de San Pablo. Más partidos. La victoria de San Jorge sobre Villamitra en Tafibiejo con este gol de Franco Guerrero. 1 a 0 ganó el Expreso Verde, el equipo de Víctor Nazareno. El único 0 a 0 de la fecha. El clásico, San Pablo Almirante Urón de Lules. Bueno, le anularon dos goles a San Pablo. ¿Sí? Sebastián Barrio Nuevo. Partido parejo. Tuvo su chance Almirante Brown. Terminaron con el marcador en blanco. La Astenia volvió a la victoria. Le ganó 2 a 0 a Deportivo Aguilares. Dos goles de Jesús. Síulice. ¡Ay, el arqué! ¡Ay, el arqué! ¡Ay, Pedrito! Bueno, lamentablemente la pelota, el campo de juego, le jugó una mala pasada al arquero de Deportivo Aguilares. Descontaba Mangarela. Aquí la victoria de Santa Ana sobre la Providencia por 1 a 0 con este gol de Valdés. Otro empate. Lindo partido, ¿eh? Santa Rosa 1, Deportivo Llorens 1. Brilco para Llorens. El cabezazo goleador de Mario Ale. El empate para Santa Rosa. Nueva victoria y clasificación para Alto Verde de Simoca. Tenemos los 15 partidos. Y completo como siempre. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, a veces hay 14, 13, depende. Defende porque hay partidos que no se disputan. Bueno, por eso. O por las cámaras no pueden llegar, ¿no? Cortes de ruta. Bueno, siempre hay algo. Ganó Alto Verde 2 a 0 con Muro y Delgado. Acá el empate en 1. Marapa con Azucarera Argentina. El gol para Maldonado del Deportivo Marapa. Y Serrano va a poner el empate para Azucarera Argentina. 1 a 1 en Ciudad Alberdi. ¿Qué tenemos? Por último, sí, por último. La victoria de San Juan sobre Concepción Fútbol Club con dos goles de Gastón Olmos. Ahí está. La victoria entonces de San Juan y la condena a jugar el triangular por la permanencia para los Cuervos del Sur. Los goles de la Liga. Mañana tendremos el ascenso. La victoria entonces de San Juan sobre Concepción Fútbol Club con dos goles de Gastón Olmos.